Maravilloso. Esto definitivamente no ha ocurrido. Como iba diciendo, vamos a continuar con la historia. Lo puedo hacer, pero he tenido mala suerte porque me quita... Se me ha olvidado leer las cosas. Es la presión. Bueno, a ver, a lo que íbamos. ¿Un complejo? ¿Eso es todo lo que tienes para mí? Me estás haciendo trabajar hasta el hueso, o en su caso hasta el relleno de algodón, porque es un peluche. Está bien. Entonces abrí mi nariz súper ancha y... O sea, la abriré muchísimo y oleré súper fuerte. Ah, siento... Creo que he encontrado algo. Se siente como que este es nuestro objetivo. ¿Será esto o eso? Sí, una persona fuerte a físico lo he pensado, pero es que las fusiones me cuestan al mismo dinero si quiero sacar cosas. Seguirme y no sé ahora mismo ninguna combinación que tenga eso exactamente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya volveré. ¿Es solo yo o la niebla aquí se siente algo distinta? Mis gafas se están nublando. Tío, hace calor aquí. Este sitio es como una... Es una sauna, tío. Ven aquí, gatita. Oh, qué pectorales tan bien definidos. Hay varias poses distintas. No hay por qué tener miedo. Ahora simplemente relájate. Espera un segundo, no quiero ir. ¿Está Kanji-kun realmente aquí, Teddy? La nariz lo sabe. Vamos a entrar aquí realmente. Ya puedo sentir el sudor goteándome por la espalda. Eso es porque está tan caliente. Efectivamente, caliente. La localización de Kanji ha sido encontrada. Solo falta rescatarle. Deberías prepararte para la misión de rescate. A eso vamos. Pero el caso es que tampoco puedo hacer gran cosa. No puedo matar al puñetero rey. Podría, pero tendría que tener un poco de suerte. Y no es bueno fiarse de la suerte. Y este sitio realmente... Está... Nublado. Estaba con vapor, vamos. Entonces, ¿por qué siento un escalofrío por mi espalda? Si cojo un resfriado, mi nariz se volvió totalmente inútil. Kanji-kun, ¿dónde estás? Respóndenos. Vamos para allá. Ah, hola. Buena sombra para empezar. Y debería ponerme una persona como tengo variedad de elementos porque hagas tu primero, Yosuke. Debería ponerme variedad de elementos. Debería utilizar al protagonista para hacer rayo. Y así voy descubriendo las debilidades. Mazmorra nueva. Hay que descubrir qué le afecta a la gente. Bueno... Y esto es lo del ataque de seguido. Pensaba que solamente seguían al prota. Porque siempre el prota ataca primero, generalmente. Pero bueno. Esto es los ataques de seguido que van a tener Chie y Yosuke. Y están chetísimos. Y el de Chie, sobre todo. Es básicamente... A un enemigo que no derribes lo tira a la mierda. Literalmente lo matas de un golpe. Sea lo que sea. Pero cosas muy tochas también a veces. No jefes, pero prácticamente ataque normal que te follen. Le queda para uno de vida, ¿te lo puedes creer? Esto está muy cheto. Los ataques a continuación. El de Chie mata de una, el de... Generalmente hacen crítico, pero el de Chie mata de una. Porque, ¿por qué no? Y puedo subirle... No tengo inteligencia para subir más dinero. ¿Qué me va a hacer falta? El de Yosuke hace crítico, entonces puede hacer el ataque de todos a por él y todo eso. O sea que siempre es bueno, pero básicamente es un Falcon Kick de Chie. Y está muy cheto. Es que mata a los enemigos de una y cuentan como que están muertos, no como que hayan huido ni nada. ¿Por qué Yosuke tanto afán de protagonismo? Como sé que le afectan a las piedras voy a usarte, pero... ¿Desde cuándo tú eres más rápido que yo? Me siento insultado. Probemos, pero imagino que al Cupido no le va a funcionar el Garu. Lo sabía. Tengo alguna persona con Cio y Pondatara. O este tiene Cio también realmente. Solo tengo 11 de agilidad, es por eso. Probaré con Cio porque es mi habilidad de mi personaje, así que tengo las 4 para ir viendo qué ocurre. Vale. Eso no ha funcionado. Probemos un Marahi. A las piedras. No lo resisten, con eso me vale. Ups. Por lo menos estuneado al basalto este. Seguir pegándole. Vale, tal vez no sea la mejor idea. Au. Ya me he comprometido a hacer el ataque en cadena, el ataque ruso, o sea que... ¡Uh! Personas nuevas. No hay ninguna forma de hacer una cadena. Saki Mitama. Y me dan cosas. Y tomo es UB, lo cual es bueno. Y yo Kiko al 19. Agilado al 21. Eso sería una buena cosa. Me gustaría tener... Eh... Eh... Bufula con Jack Frost. Me vendría bastante, bastante bien. Pero ya. Y ya sí. A descubrir a qué le afectan los enemigos y todo esto. Y a farmear más o menos. Pero tampoco mucho no va a ser que me canse. Y antes de ser jefe de aquí tendré que volver a hacer el rey otra vez. ¡Uh! Polis. ¿Qué opináis de Garu? Ni freno ni calor. ¿Thio? Tampoco. ¿Aji? Bien. Fuego. Por cierto, claro. El... El... El icono del ataque en cadena, el ataque tosa por él, cambia. El estilo mola bastante. De los cuatro ahí a la vez. No salen en cuatro cuadrados ahí y ya está. Como en el tres. Ya digo, el juego tiene muchísimo estilo. Lo cual mola. Y por lo que ha mostrado... ¡Uh! Agilidad. Me viene bien. Eh... A ver si puedo atacar yo primero que... Tengo afán de protagonismo. El... El trailer que ha salido del quinto. Las cosas que está saliendo del cinco. Honestamente. Molan bastante. ¡Uh! Cofre. ¡Ups! Que fallo. ¡Uh! ¡Ups! Eso es malo. Ah, son basaltos. ¿A quién le importa? ¡Au! Tengo Garu, eh. Me parece que me voy a tomar la justicia por mi mano esta vez. Porque a saber a cuando le toca a Josuke. Y hoy va a ser todo combate. Por cierto, el live stream solamente durará la mazmorra esta y el otro semi jefe. Porque el otro día nos chupamos cuatro horas de live stream. Porque si... ¡Ey! Ahora sí. Esta es la buena. Por cierto, a esta persona ya la he llegado a tener. Al cerebro con tentáculos. Lo cual siempre es bueno. Pero que vuelva. No está mal. Así podré fusionar cosicas. Y solamente tendré que salir de la mazmorra alguna vez para hacer fusiones. Cuando no me queden huecos. Y ahora... Yukiko, te he visto con ganas de curarte. Ha sido un poco por lo menos. Que está regular. Ah, por aquí no era. A los peces no son de la toma mazmorra. Pues no. Aunque algo me dice que al pez le va a afectar rayo de forma aleatoria. Pues no. Garu para todos. Esta vez Yosuke está atacando. Eso es nuevo. No suele hacerlo. Si yo te dejaría. El problema es que no sé que le afecta al pez todavía. Así que déjame hacer Garu. A ver si puedo hacer un ataque para matarlos a todos. Que va a ser mejor a la larga. No suelo decirte que no. Pero cuando solamente queda un enemigo en pie. No le afecta a Garu. ¿Te afecta a Hibicho? No. Voy a ver si les afectara a Hielo. Pero lo dudo. Si hubieran tirado al pez hubiera salido bien la cosa. Nope. Hola. Esto. Au. No quites cien de una. Por amor de Dios. Au. Sabes que Yosuke tú te lo comes. O sea tú te lo cueces. Tú te lo comes. Yo paso. Gasta el SP tú. Por lo menos me dan el sufle. Y perder una carta. Lo cual. A ver. La que las has decidido. Una más pero pierde una carta. Y el resto las otras tres me las puedo llevar. Y honestamente me interesan todas estas. La de persona la descarto. Pero he conseguido hacerlo del sufle. Lo cual es bueno. Y me han dado rebelión o algo así. Como carta. Pero es que me interesaba recuperar el SP gratis. Que es carillo. Y Yukiko. Y ya veremos la vida como va. Pero por aquí definitivamente no era. Lo cual es bueno. Vale. Tengo que seguir pa'lante. Pero está dominado. Por lo menos cuando tienes ya a los cuatro del equipo. Las peleas normalitas se hacen más fácil. Salvo que las piedras de los cojones me quitan 100 de vida. Y siempre es una pelea por descubrir que le afecta a los enemigos. Porque ya me dirás que a la piedra le afecte el viento. Es súper, súper lógico. Ah, vosotros otra vez querubines. No, 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 no. ¿Por qué sois más rápidos que yo? Au. O hielo o fuego. O ninguna, claro. Vamos a probar un mawfu, venga. Ha colado. De hecho se han muerto de una porque Jack Frost está cheto. Porque Jack Frost. Y está cheto siempre. Y tengo para... Me gustaría agilidad. Y me gustaría la experiencia, no te voy a mentir. Y ahora vamos a arriesgarnos. Bien. Puedo hacer el enlace. Y llevarme a Sylph, que ya la tenía. Pero otra vez más, ¿por qué no? No está mal. Mientras consiga mantener el sufle las cosas van a ir bien. Me podré recuperar algo de SP y vida gratis. Con las copas o conseguir más experiencia o más de todo. Conservar el sufle siempre es bueno. Snoop Soul. Tengo bastantes objetos de ubicación de SP. Vale, aquí están las escaleras. Pero antes de nada. Ajá. Suele haber un cofre por ahí escondido después. Por lo menos en este estilo de mazmorra. Ah, estos son viento. Josuke, ¿te qué toca después? No, pues para ti. Si puedo armarme SP con el protagonista, mejor. Que soy con el que más elementos tengo. Adelante. Todo lo que sea gratis. Está mucheto. ¿Te vas a morir? A uno de vida siempre, de verdad. Que tenemos agilidad. Voy a tener que hacer esto. Y... Un cofrecete. Pierdo la mitad de la experiencia, lo cual es malo, pero oye. Tampoco me iban a dar mucha. 30 que 60 me da igual. Cofre. Y no hay... Ah, sal purificadora. No me acuerdo para qué servía. Por lo menos no había sombras dentro de eso. Ah, todavía nos hemos cruzado con Kanji-kun. Ah, sí, Sensei. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué hay tanto vapor aquí? ¿Tiene algo que ver con Kanji-kun? No lo entiendo. ¿Tú sabes lo que es, Sensei? No lo entiendo para nada. Creo... O sea, no lo entiendo para nada. O creo que estoy... Pillando las... Las pistas. Creo que estoy... Entendiendo las pistas. Algo se cuece. Me parece que es lo que se trata aquí. Están cociendo algo. Y... Se les ha quemado. Pero sí, algo se cuece definitivamente. El sufle aparece al azar. Pero si consigues coger todas las cartas del final, está garantizado el siguiente sufle. Y así. Creo que sí. Ese es mi Sensei. Hay algo que no sepas. Tal vez. Uh. Ah, mierda. Hola. Atalle crítico, eh. Aquí el físico te va a dar igual. Tiene nivel 20 los enemigos. Probemos... Diego, probemos con Theo. Vamos a probar cosas. Hasta que descubramos al azar las debilidades. Au. Au. No. Marahi. ¿Alguien le afecta el fuego aquí? Resiste. Mabufu. Lo bueno es que empieza a tener técnicas más. Para empezar a ver a todos a la vez lo que les afecta. Al puto perro no le afecta nada. Au. Espérate, ¿cómo teníamos la cosa? ¿Y este? ¿Te afectará cuerpo a cuerpo a alguno de vosotros, mamarrachos? Arriesguémonos. Crítico. No sé si le afecta, pero me vale. Eso es malo. Uh, eso es muy malo. Adiós, Che. No se ha visto. No ha pasado nada de nada. Por esto, ¿qué hace la sal purificadora? Quita los estados alterados. O sea, ¿a quién le importa? No la he querido curar para ver si los mataba. Y no ha funcionado lo mejor del mundo. Voy a hacerle un agi para matarlo. Será hija de... No te vayas. Ah, mi experiencia. Puedo cogerlas todas, así que para mí. Y Lilin no está mal. Ah, ya he llegado al límite. Omokaine, tienes menos nivel. O sea, que a tu casa. Nada Tai si tiene menos, pero a lo mejor combino algo bueno con él. Creo que me voy a tener que volver a fusionar personas porque me he quedado sin huecos. ¿Qué es lo malo de tener pocos huecos de personas por ahora? Pero... Este piso acabo de subir prácticamente, ¿verdad? Sí, acabo de subir al piso. No pierdo nada. Vamos a utilizar un Gojo M, pero ya me quedan pocos. Hay que hacer más fusiones. Aquí entre medias. No me quedan más huevos. Si quiero pasarme esto de una. Debería guardar. Que la puedo liar con las fusiones. Pero esto va a ser completito. Va a ver que queda la mazmorra bastante tiempo, ZT. Pero es que los huecos no abundan. Vamos a ver qué tenemos por ahí para fusionar, ya que estamos por nivel... Hasta nivel 17. Veamos. Tengo a alguien que no le afecte el físico, es la pregunta. Porque aún puedo volver a matar al mamarracho este. Espera. ¿El capullo este es bueno contra físico de verdad? Ha. El tío sin querer. Lástima que no voy a quitar tanto como con Jaffrost. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por ahí Anzu? No. Berith. Tampoco. Titán. Berith sería una buena opción. Para físico. Lástima que la combinación es de gente que no tiene bien buenas cosas. Creo que me voy a... Me voy a joder. Vale. Pues entonces hagamos cosas al azar. Tú. Siempre que no sacrifiques a Jaffrost, por supuesto. Que ahora mismo lo tengo cheto. Más o menos. Ovarión y Lilim no veo por qué no. Literalmente no se me ocurre por qué no. Lástima que voy a perder lo de fuerza, pero... Vamos a ver. Tengo algún ataque. Vale. Este me hace silencio. Tarukaja. Y le voy a poner más posibilidad de hacer silencio. Venga. Para ir a físico será el cabrón. El cabrón este, básicamente. Oveja física. ¿Qué más tenemos? Ya, todo es de nivel 18. Tengo que hacer fusiones así, aunque sea al azar y no las vaya a usar. Pero bueno. Así que sí. No veo por qué no utiliza esta combinación. ¿Qué quieres? ¿Quiere Bufu? Claro que quiere Bufu. ¿Quiere Día, tal vez? Eh, sí. Venga. Vamos a hacer fusiones aquí al azar para librar huecos. Cómo me pueden salir personas buenas. Es una oveja corneo, lo otro, sí. Y esto es un... León Pollo. León Pollo. ¿Qué más tenemos? Puedo hacer a Titán. Siempre que no sacrifique a Jack Frost, por supuesto. Tiene Skull Cracker, lo cual es bueno. Y Hysterical Slap es bueno también. Vamos a ponerle su Cucaja. Qué sutil. Yo creo que con esto ya tengo huecos, más o menos. Vamos a echar un último vistazo. Pero por ahora quiero chetar a Jack Frost para que consiga a Bufula. Y entonces creo que sí que me puedo mear al jefe de antes. Puedes mear la voz dentro del berrón, ¿no vale para nada? No sé quién ha fusionado, no sé cuántos. Pues ya veis qué útil, me sirve. Si estoy haciendo cosas al azar. El que mínimo nivel 18 ya. Vale, bien. Ya no puedo fusionar más cosas. Vámonos por ahí.